¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales, sacado duty Black Ops 4 Vamos a jugar una partidita con la KN57, si no me equivoco chicos, no me echéis mucha cuenta Pero bueno, vamos a jugar el mapa de Slun, ya sabéis chavales, el mapa remasterizado de Black Ops 2 El cual me encanta sinceramente, me encanta muchísimo Y bueno, me habéis dicho mucho de vosotros que suba Black Ops 4 chavales El otro día subí Black Ops 4, hoy también voy a subir Black Ops 4 a tope Y bueno, pues hay que subir Black Ops 4, pues se sube Black Ops 4 y ese sabía yo que me iba a aparecer por ahí Pero bueno, chavales estamos en el nivel 41 y hoy supongo que estaréis viendo este vídeo y no habrá directo, ¿vale? O supongo que no habrá oído mucho directo hoy Básicamente porque tengo que entrenar con las 4 de Rumi y tal y no me da tiempo de... Madre mía que he reventado, me acaba de pegar ese hombre Vale, y bueno, estoy entrenando chicos con las 4 de Rumi, ¿vale? Porque ya sabéis que este fin de semana en teoría aún no me han mandado nada Me voy a Madrid a jugar, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que darle bastante fuerte al juego, la verdad Tenemos que entrenar bastante fuerte, sinceramente Porque si no, no hacemos nada, ¿eh? Si no, nos revienta Vale, ¿qué le tengo puesto a este arma, chicos? Le tengo puesto a este arma Punto rojo ¿Vale? Punto rojito El cual, bueno, no es lo mejor del mundo No es lo mejor del mundo, la verdad Me gustan más otros accesorios, sinceramente Por ahí hay uno, tío Vale, él la ha matado Y ese también la ha matado ¿El compañero mata a todos o qué? Madre mía, que me mata Uy, que me mata, chaval Uy, que me mata Vale, le tengo puesto punto rojo Le tengo puesto... También... Empuñadura desenfundado Porque este arma... Se apunta como demasiado lento por lo que veo No sé si soy yo o algo Pero apunto demasiado lento Estaréis preguntando Bueno, para de campear, cabrón Sal de ahí Vale, salgo un poquito Pero me van a matar No sé por qué Madre mía ¿Cómo sabía yo que me van a matar? No sé por qué Pero porque ese glitch está muy bien, tío Pero a ese tío Hay que decir que a ese hombre Le ha apuntado en la puta cabeza Y no ha muerto, ¿sabes? Eso es un poco falsete Pero oye, aquí cada uno Con sus cosas Con sus cosas, con sus cosas Madre mía Este sí que... Eso sí que es falsete Eso sí que ha sido un pequeño falseo La bastante fuerte ¿Cómo puedo hacer tantas balas, tú? Madre mía ¿Cómo puedo hacer tantas balas, chaval? Increíble Eso en el torneo no puedo hacerlo, eh La verdad Eso en el torneo no puedo hacerlo totalmente Me cuesta muchas veces, chavales Jugar a Black Ops 4 Básicamente por el hecho de que... Eh... No estoy acostumbrado a jugar con tanta vida ¿Vale? No estoy acostumbrado a jugar con la gente tanta vida Y algunas veces dejo de disparar, tío Porque pienso que me lo he cargado Porque más o menos tengo el control de... De lo que tiene cada enemigo de vida, tío Y os lo digo de verdad, eh A muchas veces lo dejo de apuntar al enemigo, tío Os lo digo de verdad Me lo he llevado yo, creo, ¿no? Creo que sí ¿Vale? Madre mía Ese hombre, tío Eh... Ese hombre es MacGyver Por cierto Ahora todo el mundo Creo que le ha dado por usar las putas ligeras, tío Sí, chavales Las ametralladoras ligeras Os acordáis en Black Ops 2 Pues las están volviendo a usar Da puto sida, sinceramente Da putísimo sida Y me da mucho coraje, la verdad Me da mucho coraje Madre mía, por la espalda, tío Por la espalda me han venido dos Vale, no pasa nada ¿Cuánto vamos? 14, 7 Bueno No está nada mal No sé por qué coño he cogido este especialista Debería haber cogido otro, la verdad ¿Por qué no? Pero bueno No está nada mal Madre mía Pero lo que haces aquí Pero lo que haces aquí Sin sentido, tío ¿Habéis visto esos dos camperos ahí, chaval? Increíble Increíble Voy a tirar esto por ahí Sé que eso es para reaparecer ahí, chavales Lo sé, ¿vale? Lo sé perfectamente Te va a matar Muerte, ¿no? Gracias Y me lo quitan, ¿eh? Me lo han quitado, por cierto Me han quitado a bajita La acaban de matar, creo, ¿no? Si no, me equivoco Vale, cuidado que por ahí hay uno Y por ahí hay otro, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que por ahí hay gente Uno muerto Perfecto Me ha dejado Me ha dejado un tocado de vida Que obviamente ese por ahí Y por ahí hay otro Les puedo rusear bastante Efectivamente Bueno, me rusean ellos Madre mía, qué de gente, chaval Qué de puta gente Vale, tengo culata Me acaban de dar la culata Un asesorio fundamental Fundamental, chicos En Carlos Dutty Black 4 No, hombre En Carlos Dutty Black 4 no Pero en los fusiles de asalto Bastante Buenos que son La verdad Voy a sacar la pistola A ver si me mató a alguien Vale, me cargo dos Otro más Otro más ¡Ay! Casi, chaval Qué puta lástima, tío Vale, vale, vale Lo hemos hecho yo Me he cargado, creo que a cuatro Si no me equivoco Hay que cogerle el tranquillo, tío A la pistola esa, tío Porque no es igual Cómo se maneja literal En Black of 3 Se manejaba mucho más rápido La verdad Están reventando Me están reventando Bastante fino El puto escudo, tío El puto escudo Lo odio, chaval El puto escudo Lo odio a muerte, tío Ha fallado demasiada bala Compañero Uf, chaval Cómo no han muerto, tío Hay cosas que... Madre mía Cómo que no mueres Que ni nadie, tío Me va a pillar por la espalda No sé por qué Ahí hay uno Vale Doble Buah, tío Cómo no muere, tío Es que no entiendo, chaval Este arma Cuando la cogí por primera vez Reventaba un montonazo, tío Y ahora no revienta para nada el arma El puto perro Puto perro Vale, muerto Perfecto Hace daño, tío Vale, victoria Perfecto Bueno, nada Pues 22 22-13 No me ha gustado mucho la partida Pero vamos a jugar a otra partida, chicos Pero con otra arma, ¿vale? Para que veáis lo que vienen siendo Los cambios de fusiles y subfusiles, ¿vale? Así que ahora vamos a cambiar a un subfusil Voy a coger cual sea, ¿vale? No me importa Aleatorio va a ser Bueno, voy a coger creo que uno que no tenga nivel máximo Básicamente para poder subirlo Y poder subir de niveles rápido, ¿vale? Así que chicos, pequeño corte Y ahora regresamos Bueno chicos, ya estamos aquí Hemos cogido la MK MX, creo la MX Creo que se llama ese arma Así se llama MX-9 Chicos, el primer subfusil que te dan Vamos a ver la prueba Aunque bueno, la prueba Tampoco es muy buena Porque creo que he cogido uno de los peores fusiles de asalto Por así decirlo, ¿vale? Por así decirlo Todo el mundo está usando el primer fusil de asalto que te dan Que yo creo que es muy bueno Pero bueno No utilizarlo mucho, chavales No cogerle mucho cariño a ese arma Porque te pueden Pueden bajarlo, básicamente Pueden bajar el nivel del arma, ¿vale? Ya sabéis que Las primeras semanas básicamente son para ver Como las funciones de las armas La gente como Qué armas utiliza Cuáles no Básicamente para ir practicando Con las armas y tal Para ver si una es buena Otra es mala Y otra es peor, ¿vale? Así que Vendrán los nerfeos Los Por así decirlo Las subidas, ¿vale? Así que bueno Pues ya sabéis, chavales No No os encariñéis Con tanto con un arma Porque puede llegar el momento En que se pueden cargar las armas ¿Sabes? Y pasará Digo yo Porque en todos los calos que han pasado Estas gente están jugando muy atrás Todo el rato, tío Es increíble, macho Es asqueroso la peña Como os vuelve atrás, tío Es muy cerdo por su parte, la verdad Hola Ese hombre no sé por cómo El poño ha salido, la verdad Pero Oye, cada uno Sale de donde quiere, ¿sabes? Aquí, efectivamente Me Efectivamente No sé por qué Pero digo Me van a aparecer por la espalda Efectivamente 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 Upa, chaval ¿Qué dices? ¿Y esa mierda? ¡Oh! ¿En serio? Yo he tirado la cosa Esa chaval La ha hecho muy bien Ese hombre, ¿eh? Hay que decirlo Que ese tío La ha hecho muy bien Vale, bueno Vamos a... Me estoy matando unos cuantos Pero no estoy conforme De la partida, tío Ahí llegando un momento Vale, no está nada mal Me acabo de cargar ahora así A dos fáciles La verdad ¿Qué coño me di? Joder, tío Vamos a ver La cuestión del mundo Es que me acerco yo Perdón Mis compañeros me acercan No disparan Me acerco yo Empiezan a disparar Todo el mundo ¿Sabes? Cosas que me da Algunas veces ¿Dónde está? Tío, no lo he visto Ah, que está ahí arriba ¿En serio? Joder, chaval La peña Cómo campea Algunas veces Este mapita Os he visto el dato Que es de campear Al brutalísimo, eh Os lo digo de verdad Casi me mata, tú Vale, casi Buena esa Por aquí va a venir gente, creo Tiene que venir gente Por aquí, seguro Me asomo Vale, ahí hay uno, eh Cuidado No me asomo tanto Porque me van a matar Efectivamente Me van a matar Es que lo tengo clarísimo, tío Hay cosas, chaval En este juego Que yo Ya os diré Bastante cosita Cuando haga el día de juego Y haya jugado bastante Para dar mi sincera opinión Sobre este juego Pero hay momentos, tío Que tú matas Tú te pegas un montón De disparos a uno Y no lo matas Y después te viene el pavo Y te pega un par de tiritos Y ya está muerto Y es uno en plan Decir What the fuck Es decir eso Solamente eso Es lo único que puedo decir En mi contra Y a mi favor Es decir What the fuck Compañero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Y no ha muerto, tío Lo he dejado súper tocado de vida ¿Sabes? Lo he dejado muy tocado de vida Y no lo ha matado a ese Vaya, hombre Qué lástima Qué lástima, pues Venga, vamos Continuamos Por la espalda No, me encanta Ese hombre, tío Como... Ah, no, que estaba abajo Vale, 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 vale Que estaba abajo Ese hombre Que estaba abajito Chaval Abajito estaba Cuidado Que nadie te aparezca por aquí Porque... Soy propenso A que me aparezcan Por la espalda La verdad Este hombre me ha visto Va, tú chaval La piña Cómo mata, ¿no? Las piñas son brutales En este juego, tío No es por poner excusa 9-6 No, 18... 18... ¿Cuánto? 18-11 18... 18... 18... Para ir con japonés, tío No puede ser Fuera, 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 fuera Fuera, fuera de aquí Fuera de aquí No te queremos Y no te... Uy Con la espalda Va mi compañero Vale No te mueres Buena Hay gente viva Vale, está muerta Vale ¿Dónde está el hombre de aquí? Es que había uno, creo, ¿no? Efectivamente ¡No! En serio, tío La puta mala suerte Que tengo De darle la espalda Al pavo, macho La puta mala suerte Que tengo Me pica un montón La puta nariz, tío Vale Vale, perfecto Venga Vamos Vamos, jolines Vamos Hay otro Va, tío En serio No muere La puta La rampage Esa La rampage Ojita a la rampaje Ojita a la rampaje Vale Sigue ahí Vale Perfecto No me lo he llevado yo Qué lástima Hola Vale Tiramos esto Vale Muérete, muérete, muérete Ah Me digo What the fuck Que no muere Opa Uy, chaval Que casi me mata Casi me mata Vale Uno por ahí La mía Que de gente De broski, chaval Vale Vamos a tirar esto Venga Tiramos el El ataque relámpago Antes que sea más tarde Y tú también vas a morir Efectivamente Aquí van a aparecer Gente seguro No hay nadie aquí Qué extraño Qué extraño Que no hay Me cago en la puta What the fuck Hostia, tío Que había otro ahí, chaval Madre mía Tenía uno enfrente Yo estaba disparando A uno, tío Ya, da igual Bueno, me saca el helicóptero 31-14 No está nada mal La verdad Va ahí con su fusil Y tal No No En serio, tío Me mata Me mata el cabrón ese, tío Venga, helicóptero Cárgate los últimos 34 Cárgate otro Casi, tío 34-15, chicos Son partidas que Bueno En este juego Lo que Para finalizar este vídeo, chicos En este juego Lo que me estoy dando cuenta Es que cuesta Bastante sacarte Una racha Bueno, una racha no Una buena partida, tío No sé por qué Pero a mí me cuesta Sacarme una buena partidita, tío A ver Están las típicas partidas Que te haces 34 bajas Con, yo no sé Con 6 muertes ¿Vale? Pero cuando tú vas a rusear mucho Se nota un montón, tío Que me cuesta a mí un montón Porque en este Yo, por ejemplo En Black Ops 2 Modern Warfare 3 Ruseo demasiado Pero en este juego Ruseo Y me revientan, tío No entiendo Es que Es que La modernidad El jugar este juego Cambia un montón, ¿eh? Chicos Os lo digo de verdad La gente que no haya jugado y tal Tú ya has podido venir De jugar A ver La misma mecánica ¿Vale? Pero el modo de juego A la hora de jugar A este juego Es muy caliente Así que chicos Espero que os haya gustado Que me guste el vídeo Comentarme si está parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!